¿Qué es Rubén Sánchez? De hacer reglas nuevas, de acidez deportivas, de pasos, paso cero y un poquito ahora para ponerlo en práctica y ya pues a fin de informe a todos los partidos. Y bueno, en estos dos primeros partidos que estás viendo, ¿qué te está pareciendo? Bueno, pues la verdad que el primer partido ha estado bien, se ha ido aquí Puspa un poquito ya en el segundo cuarto y bueno, el marcador la verdad que ha ayudado al arbitraje, ha sido un arbitraje tranquilo y bueno, ha estado correcto, bien. Y en el comité, que ha empezado ya las temporadas, había novedades este año, ¿cómo se están asumiendo esas novedades? Bueno, pues ahora hemos empezado a hacer informes y tampoco tenemos mucha información de todos los partidos, pero bueno, ya se están aplicando, sobre todo el paso cero, que es una de las medidas que ha habido mucho cambio con todo esto, el tema de los pasos. Y el tema de la antideportiva, cuando se ha aplicado ahora el tema de la transición, cuando se hace una falta innecesaria, pues que también es falta antideportiva si vas a parar un contraataque y eso es lo que estamos intentando ahora, unificar y pues poner el criterio para que todos los árbitros sancionen igual la misma acción. Y la práctica que te dice, ¿qué le está costando más, a los jugadores, a los entrenadores o a los árbitros? Pues todo el mundo en verano era como los pasos, los pasos, los pasos y yo creo que ha cambiado más el tema de la antideportiva que el tema de los pasos. A nosotros nos ha beneficiado porque los tres apoyos, había muchos jugadores y jugadoras que hacían tres apoyos, sobre todo en los pivots, y ahora para nosotros nos ha facilitado eso. También la antideportiva es más complicado, que les ha costado como un poquito más, pero yo creo que ya lo están entregando bien los equipos y bueno, están realizándose también bien. ¿Y cómo está el nivel de nuestros árbitros en Euskadi? Bueno, pues tenemos árbitros de élite, tenemos árbitros jóvenes, que por ejemplo este año hemos ascendido a otros árbitros de Primera Nacional a Liga EVA, hemos vinculado también a otros, o sea que bueno, y el nivel que estamos viendo aquí pues ya son árbitros, este año estamos haciendo un trabajo conjunto con la Federación Navarra, la chica que está arbitrando es Navarra con los árbitros vascos y bueno, el nivel pues bastante bueno, pues de los que están aquí, de los seis que están aquí, de los 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 que están aquí Gracias por ver el video.